Hola, buenas. Hoy en este vídeo dibujaremos de otra forma distinta a las que ya he dibujado anteriormente al personaje de Gumball de su propia serie, el asombroso mundo de Gumball. Empezaríamos realizando la forma de la cabeza, haríamos desde el moflete hasta más o menos por aquí, que haríamos así y así. Seguiríamos dibujándole, haríamos así hasta por aquí. Dibujaríamos ahora la boca, que sería desde por aquí, tendría esta forma, sería muy grande, hasta ahí. Haríamos la nariz, aquí, los colmillos, así, los dos ojos que estarían cerrados, así el primer ojo y el segundo. Las dos cejas, que estarían aquí arriba, así, otra ceja más por aquí, así, dos líneas en esta parte y tres en la otra. Dibujaríamos también la lengua, así, una de las orejas y la otra oreja ahí. Haríamos los brazos, tendrían esta forma y otro brazo más por aquí, igual, con la misma forma. Dibujaríamos las dos manos, así, aquí, hayamos otra curva para dibujar las mangas, el jersey. Dibujaríamos ahora hacia abajo estas curvas, así y así, hasta por aquí, que dibujaríamos de esta forma. Dibujaríamos de esta forma, dividimos por aquí, hacemos de esta forma, estas dos líneas y en la parte alta haríamos así y así. Dibujaríamos ahora las piernas, haríamos así, volveríamos hasta por aquí, haríamos así. En este lado dibujaríamos igual, así, hasta por aquí, la cola estaría en esta parte, haríamos algunas zonas sombreadas y ya tendríamos dibujado al personaje de Gumball de la serie El Asombroso Mundo de Gumball. Espero que os haya gustado, que os haya salido igual de bien a vosotros este dibujo y nos veríamos en mis próximos vídeos.